Hola, buenas tardes, mi nombre es Nelson Belmar, uno de los fundadores de la revista barrial con pretensiones la mosquitera del Bermejo, el Sauce y Colonia Segovia, allá por el año 2001. Salimos a repartir en la mañana, hace 20 años atrás, el primer ejemplar de la revista La Mosquitera. La revista nosotros la presentamos como una iniciativa de la Asociación de Artistas y Artesanos para la erradicación en el Bermejo, el Sauce y Colonia Segovia. Y los socios que integramos la asociación, que fundamos la revista, lo hicimos porque estimábamos necesario generar un vínculo entre los vecinos nuevos que venían llegando a esta zona, a erradicarse en el marco del proyecto de Artistas y Artesanos y porque la actividad cultural, social de la asociación sufría, por supuesto, los embates de la época, que era muy dura, veníamos del nemenismo, nemenismo iba a decir, bueno, el caso es lo mismo. Y era necesaria, nació en esa coyuntura, con esa necesidad concreta del vínculo, pero también el caldo, digamos, social-político que existía en aquel entonces. La revista Barrial no interesaba, como decimos en la primera editorial, mucho mirarnos con la palabra, es decir, incentivar el diálogo, la comunicación entre los vecinos para conversar no solamente las cosas de si la vereda o los árboles muy grandes y frondosos, sino que también, como comunidad, tener una visión o un planteo respecto de lo que pasaba en el país. Es decir, tenía, por supuesto, esa característica. La revista después se transformó parte de una asociación, que fue la Asociación Comunicacional y Cultural La Mosquitera, organización de la sociedad civil sin fines del lucro, que fundamos fundamentalmente para encarar el proyecto de la radio. Justamente el día que inauguramos la radio, sacamos el último número de esa primera etapa de la revista, porque no podíamos sostener radio y revista con los recursos que teníamos que siempre han sido y siguen siendo escasos, sobre todo para los medios de comunicación comunitario, populares o alternativos. La revista, después retomamos la revista a medida que se fue fortaleciendo el proyecto de la radio y tuvimos una revista radial también, que fue un invento anterior a que retomáramos la revista barrial para recuperar el avisaje chiquito de la zona. Entonces era la revista radial impulsada por un programa de la radio. Ese programa se hizo cargo de la revista radial, que salió un año y medio más o menos, y después ya volvió en la revista barrial nuevamente. La revista ahora tiene otro formato, tiene color, sigue siendo por supuesto parte de la asociación, pero sigue estando ahí junto con la radio y otros colectivos, también de la mosquitera como la audiovisual y el de la Biblioteca Popular. Ha crecido mucho la asociación, es una gran alegría por supuesto, y apostando siempre al trabajo que permite disputar, digamos, el sentido hegemónico dominante para cambiar esto que está tan maltratado. La revista, hoy por hoy, está por sacar su número 157, una revista que se ha sostenido en su publicación mensual, con algunos espacios de publicación, pero sí con el carácter colectivo en su construcción y en su distribución también de forma gratuita. Bueno, la versión en papel sigue sosteniendo su tiraje de 2.000 ejemplares gratuitos, esto es desde casi su segunda publicación, se sostiene de esa manera. 2.000 ejemplares de distribución gratuita, en un formato que ahora es un poquito más grande que el comienzo, como ya lo comentó anteriormente Nelson, ahora es un poquito más grande, con tapa a color, y mucho contenido que quizás se expande a lo barrial, intenta también replicar lo que sucede en otras partes del mundo y cómo replica eso en nuestra comunidad, y bueno, todas las voces también tienen su espacio. Bueno, en la actualidad, La Mosquitera se suma a su plataforma de papel, lo digital, en esta era de las comunicaciones, de las redes, y se transmite o se distribuye también a través de las redes sociales, a través de los WhatsApp de los distintos integrantes de los colectivos, y a través de la página web www.lamosquitera.org, allí se va publicando las distintas notas que aparecen en la revista, y también la revista completa que se puede descargar. Además, se distribuye por mails, y bueno, intentamos de esa manera ir incrementando las posibilidades para que les llegue a todas y todos. Bueno, lo más destacado de la experiencia en este transcurso, de estos 20 años, es que La Mosquitera se sostiene en su trabajo colectivo, horizontal, democrático, abierto y participativo, desde sus inicios, y creo que esa es una de las características que la destaca como experiencia dentro del terreno de la comunicación popular, al menos aquí en Mendoza. Necesitamos medios populares y comunitarios que nos permitan tener otra campana respecto de las cosas, por qué suceden las cosas. Y en el caso de los comunitarios, no solamente he referido al tema de las cloacas, las veredas y las calles, sino que la vida misma, la sociedad, el problema de la tierra, la propiedad de la tierra, de los bienes naturales, todo eso. Los vecinos tenemos el derecho y el deber de plantearnos frente a esos temas, y para eso están los medios comunitarios populares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!